¡Buenos días! Bueno, de buenos días nada porque ya es mediodía y ya me he levantado hace bastantes horas he estado editando y renderizando el vlog más 7 y 8 y en un ratito tendréis el canal ahora mismo estaré renderizando imagino que en una hora o así estaré subido ya y bueno, me he quedado sola en casa porque mi hermana se ha ido no sé dónde, mi hermano se ha ido tampoco sé dónde y mi madre se ha ido a trabajar así que estoy sola en casa con los 3 gatos y hoy es jueves y tengo que hacer muchas cosas de clase porque mañana tengo que exponer que la semana pasada no pude exponer y entonces tengo que exponer mañana viernes así que el día de hoy va a ser un poquito aburrido porque voy a estudiar estudiar, estudiar, estudiar y estudiar espero que haga algo divertido porque si no, en serio, el vlog va a ser muy aburrido yo siento mucho que los vlogmas no sean muy divertidos pero es que tenéis que entender que yo estoy en época todavía escolar estoy estudiando hasta el día 16 no entro en vacaciones y ahora sí tengo que estudiar para exámenes de enero así que todas mis navidades y todo mi curso bueno, mi año implica estudiar y trabajar estudiar y trabajar y trabajar y estudiar no hay otra cosa así que siento mucho si los vlogmas son un poquito aburridos algún día no serán tan aburridos porque algunos días voy a hacer compras o cosas así y os llevo conmigo pero normalmente tanto por la mañana como por la tarde estoy estudiando y trabajando en cosas de clase tanto exposiciones como trabajos como preparando apuntes porque yo en la universidad voy a coger apuntes pero la mayor parte me los hago yo entonces eso implica mucho trabajo entonces tenéis que entender que mis vlogmas algunos días van a ser un poquito un poquito aburridos pero bueno el día 16 acabo las clases o sea en una semana acabo las clases y bueno intento variar un poco más que no solo sea estudiar y estudiar así que espero que sean un poco más divertidos en una semana y ahora mismo estaba esperando estoy esperando a que renderice el vídeo madre mía una hora de renderizado y cuando acabe de renderizar porque es un vídeo largo cuando acabe de renderizar pues me voy a poner a hacer la comida porque estoy sola para comer así que voy a ver que como y descansar un poco voy a ver un poco la tele y luego ya en serio a seguir estudiando tengo un vídeo preparado muy muy guay que lo estoy concretando ahora y preparándolo porque lo voy a hacer en un estudio fotográfico y es que tengo un amigo que es fotógrafo y me ha dicho que me deja el estudio para hacer algún vídeo y se me ha ocurrido que este vídeo en concreto lo puedo hacer ahí y es en serio va a ser una pasada recordad que antes del día 11 de diciembre podéis dejarme las preguntas que queráis en comentarios también podéis dejármelas en mis redes sociales que os las voy a dejar por aquí por si queréis hacerme una pregunta por redes sociales y el día 13 de diciembre habrá preguntas y respuestas en honor al primer año de YouTube que tengo muy sonadas de grabar ese vídeo bueno pues ya comí y acabo de subir el vlog más 7 y 8 al canal y bueno creo que ha quedado bien espero que os guste bastante el vídeo y bueno son las 3 y media todavía así que hasta las 4 voy a echarme un rato a ver la tele y luego me voy a poner a trabajar y a estudiar otro poquito bueno me iba a hacer la merienda y me voy a hacer un té con canela porque me encanta y os voy a enseñar con qué lo voy a hacer porque la madre Ares me regaló una cosita para hacer el té y os lo quiero enseñar mirad me regaló este aparato que se pone en la taza y es para poner las infusiones bueno ya estudié ya merendé ya hice la exposición ya lo hice todo por hoy creo que me queda poco me queda repasar la exposición y acabar de leer el libro que ayer al final no me lo acabé por la noche porque me dormí a los 10 minutos o sea me estaba tan cansada que me dormí y me he vuelto a poner el chándal porque ayer salí por la noche a dar un paseo a las 8 o así y me gustó tanto que lo voy a hacer hoy voy a repetir ahora me son las 8 voy a ir a dar un paseo hasta las 9 con la música luego ya vengo ceno sigo con lo de clase y ya a la cama hola bueno acabo de llegar a casa y la verdad es que me ha gustado mucho el paseo le estoy cogiendo gustito me gusta mucho porque es de noche pues a las 8 de la tarde bueno ya son las 9 voy a las 8 de la tarde es de noche y voy por una zona en la que no hay nadie voy por una 9 de 4 y voy cantando a voces o sea si llueve que sepáis que es porque yo estoy cantando en la calle a voces y yo no sé cantar que yo cantar muy mal pero eso me gusta mucho la verdad que le estoy cogiendo gustito y os digo que si consigo hacer esto durante toda una semana o más de una semana ya es un logro porque yo el deporte cero y bueno pues ya cené y esas cosas y ya estoy en la cama ya me voy a poner a leer porque hoy me lo acabo sí o sí que mañana quiero empezar a hacer el trabajo ya así que nada como este vídeo lo vais a ver dentro de dos días si este vídeo lo voy a unir al blog siguiente porque hoy no hay mucho que contaros entonces este vídeo más el de mañana se subirán juntos ya os lo digo y nada más tengo aquí a gatos otra vez jugando es que la noche y los gatos es una locura pero bueno y nada más que eso que espero que el vídeo os haya gustado mucho si es así darle like esas cosas y bueno si sois nuevos por el canal pues os invito a suscribiros y nada más que nos vemos en el próximo vlogmas chao hola bueno hoy ya es viernes y bueno no es por la mañana ya son casi las 7 de la tarde pero por la mañana no grabé nada porque me levanté muy temprano para hacer cosas de clase después estuve en la universidad hasta las 3 así que no grabé nada durante la mañana porque estuve muy ocupada con lo de clase y llegué a casa y me dormí y me he acabado de despertar y madre mía son casi las 7 de la tarde o sea pero estoy muy contenta porque hoy me tomo el día libre ahora por la tarde me tomo el día libre y voy a hacer las manualidades que os dije ayer he tenido que dejar el día igual como estaba no puedo seguir porque me faltaba una cosa y también pues porque se me ha hecho tarde y tengo que ir a comprar así que el día de guay la manualidad que iba a hacer la haré mañana o el domingo y nada lo siento mucho esto luego va a ser otra vez aburrido pero no puedo hacer otra cosa nada voy a comprar y después voy a darme el paseo por la noche que me apetece mucho eh bueno acabo de llegar a casa está ahí la gata haciendo ruido Dixie ya no es que bolsa que ve bolsa la que tiene que sentarse bueno ya he llegado a casa de comprar y me voy directamente a dar un paseo para después venir a cenar y seguir estudiando porque lógicamente no hice nada salvo el intento de DIY y no salió así que voy a estudiar esa noche y siento mucho no poder enseñaros nada guay en los vídeos últimamente pero es que es muy frustrante lo que me ha pasado hoy porque quería hacer un DIY era solo uno y no me ha salido y en serio lo siento pero intentaré hacerlo mañana o el domingo como muy tarde porque lo quiero hacer ya bueno me estoy dando cuenta bueno estoy grabando con el móvil lógicamente pero me estoy dando cuenta que soy de las pocas personas que aún no han puesto nada de una vez en casa porque no he puesto el árbol el Belén no he hecho nada todavía de Navidad y yo me pregunto esas personas que ponen a los adores navideños el 25 de noviembre o al final de noviembre no cree que es demasiado pronto para ponerlo yo creo soy la única que aún no lo ha puesto mirad con quien me he encontrado está frío el hombre barbudo intentando poner la capucha me va a invitar a un café pero como sabe estoy frustrada por lo del DIY pues me voy a invitar a un café ¿a que sí? no a un chocolate bueno pues a un chocolate y luego me voy a invitar a cenar si no luego con el café a ver quién te suelta y luego me voy a invitar a cenar me voy a hacer la cena y me voy a hacer una cena que tiene un significado y cuando la haga si lo hace bien os lo diré ¿vale? Lesslie va a hacer currywurst currywurst es un plato alemán que cuando yo estuve en Alemania me encantaba Entonces va a intentar recrearlo. Básicamente es salchichas alemanas con curry y una salsa de tomate casera. Y a mí es que me encantaba. Así que a veces creo que va a intentar recrear el plato. Veamos qué tal le sale.